esta atleta decidió desairar la competencia por ir a ganar un mundial vamos a ver de qué atleta se trata que prefirió ir a su competencia que entrar a esta nueva temporada de exatlón méxico dice lo siguiente la competidora fue parte de la primera temporada en donde tuvo un gran éxito una de las competidoras que causó más sensación dentro de la primera temporada de exatlón méxico fue antonieta gagiola quien sorprendió de manera grata en la competencia ella fue parte del equipo de los contendientes y estuvo cerca de llegar a los primeros planos dentro de las mujeres pero no lo logró en algún momento se mencionó que la novia de daniel corral quien fue parte del equipo de famosos pudo ser parte de esta cuarta temporada de titanes contra héroes porque no entró antonieta gagiola estaba dentro del grupo considerado para ser parte de esta temporada pero no asistió por una razón muy especial gagiola estuvo realizando clasificatorios para el ciclismo de ruta en donde ha destacado de manera importante en donde incluso ganó su pase para el mundial de italia al momento se desconoce si aún existe una oportunidad para que pueda entrar te gustaría verla en el reality y aquí vemos una foto de ella en italia es lo puso en su cuenta de instagram aquí se cree desde y mola italia tiene 76 mil 445 me gusta y pone aquí que es un campeonato mundial y pues bueno prefirió irse a competir a ganarse una medalla a ganarse el prestigio en su respectivo deporte que participar en exatlón se imaginan que hubiera entrado hubiera habido más pleitos con anita lago para esta temporada lo cual sería muy bueno para el programa porque pues no tendría tendría mucho 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 rating y con esto que se repite una y otra y otra y otra vez la hexabol pues no sería un pretexto perfecto para que se agarraran nuevamente de las greñas y pues bueno el rating levantará pero pues bueno ustedes dejen los comentarios si les gustaría ver a antonita gagiola que me daba mucha risa siempre que pasaba los circuitos casi siempre se andaba lastimando degollando fracturando las extremidades porque era bastante torpe a la hora de correr arriba de la bicicleta es una diosa pero al momento de usar sus extremidades inferiores no es muy hábil pero bueno déjenme en los comentarios si ustedes les gustaría ver a antonita gagiola como refuerzo del equipo de los héroes y pues bueno recuerden que si quieren estar al pendiente de más información sobre el hexatlón no olviden dejarme su poderoso like o comentar compartir y suscribirse es totalmente gratis yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima bye bye